Uciel, Martín, muy buenos días a todos. Minerva. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar ahora con este módulo que me corresponde de nueva cuenta compartir con ustedes, lo cual pues me honra, evidentemente, ¿no? Bueno, pues el tema que nos convoca el día de hoy es sobre el derecho de asociación. Es un módulo que forma parte del Diplomado en Derechos Humanos Político-Electorales, uno de los diplomados de reciente incorporación a la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral. Y, bueno, pues vamos a revisar este tema sobre el derecho de asociación en las dos sesiones que corresponden al día de hoy y al día de mañana. Para esto he preparado una presentación en PowerPoint que ahora me permito compartir. Listo. Bueno, como en la ocasión anterior, les pediría que a lo largo de la exposición, si alguien desea hacer alguna intervención, plantear alguna inquietud, cualquier comentario, cualquier apuntamiento, aportación, cualquier precisión o corrección, todo es absolutamente bienvenido. Bueno, vamos a comenzar entonces. Y en primer lugar, pues quisiera compartirles el temario. Este temario, pues bueno, no lo diseñé yo, traté más bien de apegarme a la propuesta original de quien diseñó el programa del Diplomado. Y estos son los temas, los puntos que se propusieron originalmente para el desarrollo de este módulo. Entonces, bueno, pues traté de integrar la exposición apegándome justamente a este guión, a este temario. Entonces, lo que vamos a revisar, pues son algunos elementos que pudiésemos considerar como características, distintivos, nociones respecto al derecho de asociación. Vamos a revisar, bueno, vamos a hacer mención de quiénes son los titulares, aunque eso parece como una obviedad, pero está incorporado en el temario. Vamos a abordarlo también. Vamos a referir las bases constitucionales, también el marco convencional, los instrumentos de orden supranacional que resultan aplicables para el caso mexicano y que reconocen este derecho de asociación. Las bases legales respecto a las cuales nos vamos a centrar en la Ley General de Partidos Políticos y las limitaciones. Bueno, pues de alguna forma vamos a abordar el tema de las limitaciones a lo largo de toda la exposición. Cabe señalar de una vez que, pues como todos lo sabemos, los derechos no son absolutos, su ejercicio implica ciertos límites. Estos límites, por supuesto, tienen que ser proporcionales, tienen que ser, contar con un asidero jurídico, sobre todo de rango constitucional o bien convencional, etcétera. Vamos a revisar también algunos casos relevantes, sobre todo relacionados con problemáticas que se generan al interior de los partidos políticos, es decir, tensiones, conflictos que se suscitan entre la militancia y la diligencia de los partidos políticos, en el entendido de que los partidos y las asociaciones políticas son dos figuras que permiten materializar justamente el derecho de asociación en nuestro país. Bueno, pues este es el temario, como lo comento, y vamos a ir avanzando más o menos en el mismo orden en que aparecen los temas en esta primera lámina, aunque les adelanto que de repente vamos a tener como en una película de Tarantino un adelanto y después vamos a regresar un poquito para revisar algunos aspectos puntuales. Bueno, en primer lugar me parece importante plantear algunas premisas que subyacen al tema que nos convoca el día de hoy. La primera de ellas se refiere a identificar dos derechos que suelen utilizarse como sinónimos, pero que presentan ciertas diferencias. Y bueno, en un momento más vamos a referir cuáles son esas diferencias. Pero bueno, estos dos derechos que en algunas ocasiones se asumen como sinónimos se refieren a el derecho de asociación, que es el que nos convoca el día de hoy, y el derecho de reunión. Como les decía, en un momento más vamos a revisar cuáles son las diferencias. Algunas de ellas pues parecen un tanto evidentes, pero bueno, vamos a señalarlas con toda puntualidad. Una siguiente premisa se refiere a reconocer que ambos derechos, tanto el de asociación como el de reunión, son pilares de la democracia, y que su ejercicio, o mejor dicho, la eficacia en su ejercicio, puede ser un indicativo de la calidad democrática. Es decir, que en la medida en que veamos justamente que estos derechos reconocidos en instrumentos de derecho positivo, con rango constitucional, en instrumentos de derecho emanados de la propia constitución, reconocidos en instrumentos de orden supranacional que igualmente tienen vigencia, son de observancia en los Estados-nación, bueno, en la medida en que estén esos derechos reconocidos, bueno, pues es a todas luces un avance significativo. Pero en realidad, lo que resulta relevante, no es que el reconocimiento no lo sea en sí mismo, pero me parece que es todavía más relevante el generar condiciones para el ejercicio de estos derechos, porque si no, pues estaríamos hablando de que los derechos se quedan en letra muerta. Como lo comentábamos desde la vez pasada, cuando revisábamos el derecho a la libertad de expresión, pues el hecho de que estos derechos, de que estas libertades sean incorporados a instrumentos de derecho positivo, permite hacerlos exigibles. Ya no se quedan en el plano de derechos naturales, en el plano de derechos morales, en el plano de las ideas, sino que hablamos de que al incorporarse en estos instrumentos de derecho positivo, se adquieren obligaciones por parte del Estado para generar condiciones que permitan su ejercicio. Entonces, bueno, a la luz de esta premisa básica que estoy explicando, me parece muy importante que tengamos en consideración que el ejercicio de estos dos derechos en particular son fundamentales para el dinamismo y el funcionamiento de la democracia. En la medida en que se puedan advertir, o que se pueda advertir un ejercicio efectivo de estos derechos, podemos contar con un indicativo de la propia calidad de la democracia. En un sistema o en un régimen político, en donde estos derechos no se llevan a la práctica, en donde no hay condiciones que permitan su ejercicio, bueno, pues difícilmente pudiésemos considerar que estamos en el marco de un proceso o de un régimen o de un sistema democrático. Entonces, bueno, estos dos derechos resultan fundamentales para el sostenimiento, el robustecimiento y la mejora en la calidad de las democracias. Pero, bueno, sobre esto también vamos a volver un poco más adelante. Una tercera premisa se refiere a reconocer que ambos derechos forman parte del catálogo de derechos político-electorales. En un momento más también vamos a revisar cuáles son estos derechos que incorporan el catálogo de los político-electorales, aunque, pues, bueno, yo creo que a estas alturas del partido ya la mayoría de nosotros, de nosotras, identifica cuáles son estos derechos conocidos como político-electorales. Estamos hablando de el derecho de asociación, justamente, el derecho de reunión, el derecho al voto, que pudiésemos considerar como el derecho más distintivo de los políticos electorales, el derecho al voto en sus dos dimensiones, por supuesto, la pasiva y la activa, es decir, en su modalidad de designar a representantes populares, o bien en la modalidad que se refiere a que los propios ciudadanos estén en posibilidad de postularse a esos cargos populares y que sean nuestros pares, los demás integrantes de la sociedad o de la ciudadanía, para ser más precisos, quienes eventualmente tengan la oportunidad de votar por nosotros, ¿no? Bueno, una cuarta premisa se refiere a que, bueno, justamente lo que estoy comentando, el derecho al voto completa el catálogo de este derecho en sus dos dimensiones, la pasiva y la activa. Una quinta premisa se refiere a que el derecho de asociación y el derecho al voto son indispensables para la democracia formal. Bueno, ya había yo comentado que el derecho de asociación y el derecho de reunión pueden ser indicativos de la calidad democrática, pueden ser un síntoma de una democracia sana, pero además ahora podemos identificar que, o podemos hacer mención, de que el derecho de asociación y el otro derecho político que comentábamos que es el derecho al voto, quizás el derecho político por antonomasia, son indispensables para el funcionamiento de la democracia formal, es decir, para justamente la designación de representantes mediante el voto popular. A partir del derecho de asociación, que permite, entre otras cuestiones, la integración de partidos políticos y a partir del derecho al voto, que tiene un carácter importante en términos instrumentales, es que podemos lograr que las democracias representativas funcionen. Los partidos postulan candidatos, las y los ciudadanos acudimos a las urnas para designar quiénes van a ocupar los cargos populares y el mecanismo que utilizamos es justamente el ejercicio de un voto, de un derecho político que es el derecho al voto. Entonces, bueno, pues resultan fundamentales el derecho de asociación y el derecho al voto para hacer funcionar las democracias representativas modernas. Ahora, las últimas dos premisas se refieren. La primera, a reconocer que los derechos de asociación y de reunión son universales. Son parte de un catálogo de derechos político-electorales, pero a su vez este catálogo de derechos político-electorales se enmarca en un universo todavía más amplio que se refiere al de los derechos humanos. Y los derechos humanos, lo sabemos perfectamente, justamente al contar con esta denominación de humanos, reconoce como titulares a todas las personas. Entonces, los derechos humanos tienen como distintivo inherente el ser universales. Claro, hay algunos derechos que, con independencia de que sean universales, pueden configurarse de determinada forma para el ejercicio o para su ejercicio por parte de ciertos colectivos sociales en particular. De tal suerte que, pues, podemos hablar de catálogos de derechos que asisten de manera particular a personas con discapacidad, por ejemplo, a pueblos, personas y comunidades indígenas, a niñas, niños y adolescentes, a personas de la comunidad LGBTI+, etc. Ahora, reitero, estos catálogos de derechos particulares o colectivos, o bueno, particulares, en el sentido de que, bueno, dentro del gran universo de derechos humanos, se configuran de una forma particular para ese colectivo, ¿no? Bueno, estos derechos, a final de cuentas, reitero, toman como base un derecho universal, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el derecho al voto. Bueno, pues, el derecho al voto es universal, asiste a todas las personas, o por lo menos a todas las personas mayores de 18 años, que, para el caso mexicano, también cumplen con el requisito de tener un modo honesto de vivir, ¿no? Sabemos que, pues, el voto está vedado para las personas que no ostentan esta categoría de ciudadanos o ciudadanas, y por eso las niñas, niños y adolescentes no pueden votar, hasta que alcanzan la mayoría de edad. Pero, bueno, supongamos que el derecho al voto, bueno, pues, bueno, no supongamos, sino tomemos en consideración que el derecho al voto asiste a todas las personas mayores de edad, que cuentan con un modo honesto de vivir. Bueno, esa, digamos, es como la característica universal del derecho al voto. Así que, existe a todas las personas que ostentan la categoría de ciudadanos. Pero, hay la posibilidad de hacer algunos ajustes en términos de configuración parlamentaria, legislativa, etcétera, a este derecho al voto para beneficiar a colectivos sociales en específico. De tal suerte que, a partir de esto que estoy comentando, podemos explicar, por ejemplo, la adopción de medidas afirmativas para ciertos colectivos sociales, como pueden ser pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, las mujeres, las personas migrantes, etcétera. A final de cuentas, estamos hablando de que todas estas personas ostentan la categoría de ciudadanía y, por lo tanto, les asiste el derecho al voto, planteados en estos términos, digamos, generales. Pero, partimos también de el hecho de que estos colectivos eventualmente pueden presentar una situación de desventaja inmerecida, una situación de discriminación sistemática, de exclusión estructural, etcétera. Y, entonces, es indispensable que se adopten medidas conocidas como acciones afirmativas para que el derecho al voto pueda ejercerse con absoluta efectividad o con un mayor nivel de efectividad para estas personas. Por ejemplo, pensemos en el caso del derecho al voto en su dimensión pasiva, es decir, esta que se refiere a la posibilidad de que nosotros mismos podamos ser postulados a un cargo de elección popular. Bueno, pues ahora, ustedes seguramente lo saben a estas alturas del partido, se han adoptado en recientes fechas medidas afirmativas para beneficiar justamente a estos colectivos sociales y, entonces, generar mejores condiciones para el ejercicio del derecho al voto en su dimensión pasiva. Es decir, que se han adoptado, por ejemplo, cuotas dirigidas a jóvenes, cuotas dirigidas a personas migrantes, cuotas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas, a personas de la comunidad LGBTQ y más, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la adopción de estas cuotas no es otra cosa, sino justamente la generación de una condición que permite materializar el derecho al voto de una manera más efectiva para estos colectivos que, reitero, eventualmente se consideran en situaciones o presentan situaciones de desventaja inmerecida, ¿no? Se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, para decirlo llanamente. Y, bueno, la última premisa se refiere a que estos derechos que estamos comentando, el de reunión y el de asociación, guardan estrecha relación con el derecho a la libertad de expresión y con el de participación política. Bueno, el derecho a la participación política no siempre se reconoce en estos términos, es decir, no se reconoce, por ejemplo, en la constitución el derecho a la participación, ¿no? Pero el derecho a la participación, digamos que se materializa a partir de la concurrencia de otros derechos, como puede ser justamente el de la libertad de expresión, el de asociación o el de voto. Cuando somos convocados a las urnas y ejercemos el derecho al voto, pues definitivamente estamos participando en la vida pública de nuestra comunidad política, de la comunidad a la cual formamos, de la cual formamos parte, ¿no? Estamos participando en la integración del poder público, cuando participamos en un ejercicio de democracia directa o semidirecta, pues igualmente estamos participando en la toma de decisiones, por lo menos en la toma de una decisión en particular. Pensemos, por ejemplo, en el caso del presupuesto participativo o en el caso de la consulta popular. Bueno, la consulta popular, de acuerdo a cómo está configurada en nuestro país, consiste en que se nos haga una pregunta respecto a alguna decisión que se busca tomar y que revista interés público. Entonces tenemos la posibilidad de participar justamente para decidir la respuesta respuesta a esa pregunta y en función de ello tomar una decisión sobre ese asunto público en particular. En el caso del presupuesto participativo, pues igualmente formamos parte de una decisión colectiva que implica destinar un porcentaje del presupuesto público a alguna acción en específico, ¿no? La figura del presupuesto participativo es sumamente interesante porque no solamente se refiere a tomar una decisión de forma colectiva a través de un ejercicio comercial, ya que se define mediante el voto, sino que también el presupuesto participativo permite el fomento de la democracia deliberativa, porque la decisión que se vota al final en realidad se configura a partir de las discusiones que se tienen de manera previa. Entonces, bueno, estas figuras, reitero, son muestra justo del derecho a la participación, ¿no? Y el derecho a la libertad de expresión es un derecho que potencia justamente los otros derechos que estamos discutiendo, los derechos político-electorales. Esta es una premisa que ha sido planteada de forma reiterada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No puede existir una democracia, y esto lo habíamos comentado desde la sesión anterior, sin que se reconozca el derecho a la libertad de expresión y se cuente con una infraestructura legal, jurídica, bueno, legal, constitucional y ahora convencional, y pues incluso en términos institucionales, que permita el ejercicio de tal libertad, ¿no? Entonces, la libertad de expresión resulta sumamente importante, indispensable en una democracia y su ejercicio, por supuesto, que potencia los políticos electorales. Y además, bueno, también hay que tomar en consideración, y esto también es un argumento que subyace a esta premisa que reitero, muy consistentemente suele ser argumentada por la Sala Superior y que se refiere al principio de interdependencia de los derechos humanos. No podemos garantizar el ejercicio efectivo de un derecho en particular sin la concurrencia de otros derechos. En tal sentido, los derechos político-electorales se quedan cortos si acaso no se garantizan también las condiciones para el ejercicio a la libertad de expresión. La libertad de expresión, lo comentábamos desde las sesiones anteriores, permite, por ejemplo, que las personas, que las y los ciudadanos se hagan de un mayor cúmulo, un mayor volumen de información para, por ejemplo, definir el sentido de su voto, ¿no? Un voto razonado, un voto concientizado, en muchas ocasiones es producto justamente del procesamiento de la información que tenemos a nuestro alcance. Y el acceso a la información, como lo comentábamos desde la vez anterior, es una de las dimensiones o una de las manifestaciones del derecho a la libertad de expresión, ya que este pues también funciona de manera dual. Por un lado, su ejercicio permite justamente el externar nuestras posturas, nuestras ideas, nuestras opiniones, tal cual. Y por otro lado, la segunda vía se refiere a hacernos de información para justamente formarnos un juicio y a partir de eso poder externar nuestras ideas, poder externar el propio juicio que nos hemos formado. Entonces, la libertad de expresión guarda una relación estrecha con estos derechos que estamos comentando, el de asociación y el de reunión, y también pues resulta a todas luces indispensable en el marco de un contexto democrático. Bueno, a continuación vamos a revisar la base constitucional de estos dos derechos en particular que hemos comenzado a discutir, el derecho de reunión y el derecho de asociación. Bueno, la base constitucional de estos derechos la podemos identificar en el artículo noveno de nuestra Carta Magna. En el artículo 9, les había dicho yo que no suelo referir los artículos en términos ordinales, porque después del artículo décimo, pues ya nadie sigue diciendo el artículo décimo o vigésimo tercero, ¿no? O son muy pocas las personas que utilizan los ordinales después del 10. Perdón. Bueno, entonces tenemos que, en este artículo 9, es donde podemos identificar el reconocimiento de estos dos derechos que hemos comenzado a comentar, el derecho de asociación y el derecho de reunión. Bueno, en el artículo 9, en el párrafo primero, se dice que no se puede coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Esto me parece que nos es útil para identificar dos cuestiones. Uno, el reconocimiento del propio derecho de asociación y dos, una obligación por parte del Estado de neutralidad, es decir, en términos de neutralidad, es decir, que el Estado no puede impedir el ejercicio de este derecho de asociarse, siempre y cuando, por supuesto, el propósito, el objetivo de ese derecho, o que se persiga con el ejercicio de ese derecho, sea lícito, ¿no? Y bueno, esto se complementa con una restricción adicional que se refiere a que los ciudadanos de la República pueden reunirse para tomar parte en los asuntos políticos del país, pero únicamente estos ciudadanos, ¿no? Es decir, que está vedada la posibilidad de que actores, personas extranjeras, pues, puedan asociarse con el propósito de intervenir en la vida política de la nación. Esto, pues, va de la mano con el principio de soberanía nacional. Hay quienes consideran que sería conveniente flexibilizar algunas de estas restricciones que aplican para extranjeros, a lo mejor este no es el caso, pero estaba pensando en particular en el ejercicio de algunas acciones que están implícitas en el derecho, o en los derechos políticos que asisten a la ciudadanía. Es decir, que hay ciertas restricciones para los ciudadanos naturalizados que, pues, no aplican evidentemente para los ciudadanos que tienen, que son nacidos en el país, ¿no? Y esto de lo que nos habla es de que en la práctica, pues, pareciera que tuviésemos una ciudadanía de primera y de segunda categoría, ¿no? Entonces, bueno, pues, esa es una discusión que está abierta, no es objeto de esta sesión, de estas dos sesiones, pero, bueno, pues, me pareció interesante retomarlo porque, pues, a lo mejor algunas de estas restricciones que aplican para los extranjeros, convendría que les echáramos una nueva pensada a la luz de los tiempos que corren. Estamos en la actualidad insertos en la era de la globalización, en la era de la digitalidad, en donde se han comenzado a deslizar algunas propuestas de, por ejemplo, ciudadanización mundial. Y estas ideas no son tan descabelladas a la luz de la experiencia concreta de la Unión Europea. Ya sabemos que en la Unión Europea, bueno, pues, los países que la conforman, no es que las personas que los habitan renuncien a su nacionalidad o a su ciudadanía, pero, digamos, que tienen una doble nacionalidad en el sentido de que pertenecen a un estado-nación y, al mismo tiempo, pertenecen a una comunidad de naciones, ¿no? Entonces, bueno, estas ideas de asumirnos como ciudadanos del mundo encuentran a Sidero, por ejemplo, en esta experiencia de la Unión Europea y también considerando, pues, el fenómeno de la globalización, ¿no? Y sobre todo, también, bueno, no sobre todo, pero también los, considerando los grandes problemas que afectan al mundo en general, como los ambientales, como los bélicos, como los que se refieren a la desigualdad social y que se traducen en hambre, pobreza, exclusión, etcétera, ¿no? A final de cuentas, esos no son problemas exclusivos de una sola nación, sino que están presentes en distintas naciones y, por lo tanto, pues, pudiésemos considerarlos, considerarlos problemáticas mundiales. En fin, el caso es que, pues, en la actualidad, con independencia de esta discusión, se sigue reconociendo en la Constitución que solamente los ciudadanos de nuestro país están en posibilidades de ejercer este derecho de asociación para participar en la vida política de nuestro país. Y, por último, lo que señala este artículo noveno, es párrafo primero, se refiere a que ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Y esto, pues, a lo mejor ahora pareciera también un tanto anacrónico, pero nunca deja de tener sentido, me parece, porque se refiere a establecer una prohibición de que se lleven a cabo convenciones militares y que esto eventualmente pueda ser visto como una amenaza contra el propio régimen democrático, ¿no? Cuando la clase castrense lleva a cabo asambleas, discusiones de orden político, pues, eso puede resultar sumamente peligroso para la estabilidad de los sistemas políticos, en particular, pues, los regímenes democráticos, ¿no? Bueno, en el segundo párrafo de este artículo noveno es donde podemos identificar el reconocimiento del derecho de reunión. En este segundo párrafo se señala explícitamente que no se debe considerar ilegal y, por lo tanto, no puede ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o, perdón, a una autoridad si no se profieren injurias contra esta, si no se hiciera uso de violencia y si no se realizan amenazas para intimidar a la autoridad en cuestión a efecto de que se vea constreñida a resolver en el sentido que buscan los peticionarios, ¿no? Entonces, en este segundo párrafo del artículo noveno podemos identificar el reconocimiento a este derecho de reunión. Pero en las siguientes láminas vamos a revisar cuáles son algunas de las características que distinguen a uno y otro derecho. Bueno, en primer lugar tenemos estos apuntes que nos hablan sobre algunas de las características de este derecho de reunión. Bueno, en primer lugar podemos hacer mención de que el derecho de reunión se puede materializar a través, por ejemplo, de concentraciones, de huelgas, de manifestaciones, de protestas, sean estas llevadas a cabo por vía institucional o bien al margen de la institucionalidad. Pensemos, por ejemplo, en justamente las marchas y las protestas. Bueno, pues a final de cuentas no es que exista un reglamento para llevar a cabo marchas o protestas. De hecho, pues a lo mejor el pensar en reglamentar estas manifestaciones, que bueno, pues se ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones, ¿verdad? Pero a mí me parece que pensar en reglamentar estas ocasiones, pues a lo mejor, pues le resta sustancia, ¿no? O sea, a final de cuentas, una de las características distintivas de las protestas se refiere a su carácter intrusivo, digamos, disruptor. Bueno, pues si lo vamos a canalizar por una vía institucional, pues se le quita justamente este distintivo a la protesta, ¿no? O sea, si se construye un marchódromo, como en algún momento se pensó, pues en realidad la protesta ya no va a tener el mismo impacto, ¿no? O sea, pues cualquiera va a poder marchar por ese lugar, ya que nadie se va a ver afectado y solamente va a tener un carácter veramente simbólico, pero ya no va a tener este factor de presión, ¿no? Pero bueno, el caso es que existe esta posibilidad de materializar el derecho de reunión a través de la protesta, a través de las huelgas, las concentraciones, las manifestaciones, etcétera, ¿no? Otro, bueno, para citar, acabo de poner el ejemplo por la vía, digamos, no institucional del derecho o del ejercicio del derecho de reunión, pero pudiésemos pensar también por la vía institucional un ejemplo en concreto, y este se refiere a los mítines de los eventos de campaña. A final de cuentas, pues bueno, la concentración de personas en un evento proselitista no es otra cosa sino la manifestación del derecho de reunión, ¿no? Claro, está asociado ese fenómeno en particular, el mítin, con el derecho de asociación que vamos a revisar en un momento más, porque pues a final de cuentas estamos hablando de que muchos de los mítines de las concentraciones proselitistas, pues son organizadas por los partidos políticos. Ahora, bueno, pues también existen los candidatos independientes que igualmente cuando hacen campaña a ras de tierra, pues suelen organizar este tipo de concentraciones y que a final de cuentas siguen siendo manifestaciones del derecho de reunión, ¿no? Y bueno, pues esto lo comento, reitero, como para señalar también un ejemplo del derecho de reunión por la vía institucional. Bueno, una siguiente consideración se refiere a que el derecho de reunión conlleva la obligación para las autoridades de no entorpecer la realización de cualquier congregación y para garantizar la integridad de quienes se reúnen. Como lo veíamos desde que revisábamos la base constitucional de estos dos derechos, hay obligaciones por parte o que se asignan hacia las autoridades estatales. En tal sentido, bueno, pues las autoridades estatales no solamente tienen que permitir las manifestaciones que materialicen este derecho de reunión, sino que tienen que generar condiciones de seguridad para las personas que lo ejercen y también para las personas que eventualmente se pudiesen ver afectados por el ejercicio de este derecho. Pensemos nuevamente en el ejemplo de las marchas. Bueno, pues cuando se lleva a cabo una marcha hay obligación por parte de la autoridad estatal de garantizar la integridad de las personas que están ejerciendo su derecho de reunión al realizar, al tomar parte de esa protesta, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen que salvaguardar el orden para que esa protesta pues no se convierta en un motivo de conflicto. De tal suerte que pues tienen que tomar acción para, por ejemplo, pues conducir la marcha para eventualmente pues establecer cercos para evitar que pues haya conflictos con otras personas. Por ejemplo, implementar acciones de logística para, digamos, fluir, hacer fluir el tránsito vehicular. En fin, o sea, son muchas formas que que a través de las cuales el Estado puede, pues digamos, cumplir con esta obligación de permitir que se ejerza este derecho y al mismo tiempo generar condiciones de integridad para quienes lo ejercen y también para evitar el conflicto con terceros que eventualmente se pudiesen ver afectados. Ahora, una tercera consideración se refiere a que el derecho de reunión está entendido, está reconocido en términos individuales, no es un derecho colectivo, pero el ejercicio de este derecho sin duda requiere de la congregación de distintas personas, ¿no? O sea, no podemos hablar de un derecho de asociación que se ejerza de manera individual, o sea, por definición, asociarse implica justamente establecer una sociedad con otra persona, una interacción y, pues por lo tanto, el ejercicio de este derecho, pues no se puede realizar en términos individuales, necesariamente se requiere de la concurrencia de otras personas para poder materializarse. Ahora, una siguiente premisa se refiere a que una de las características principales de este derecho de reunión es su temporalidad. Su ejercicio es perentorio, ya que si acaso el ejercicio de este derecho perdurara en el tiempo, pues más bien ya no estaremos hablando de un derecho de reunión, sino más bien de un derecho de asociación. Porque, bueno, vamos a ver un poco más adelante que el derecho de asociación tiene como distintivo, a diferencia del de reunión, esta posibilidad de permanecer de manera más amplia en el tiempo. Y una última consideración se refiere a que el derecho de reunión requiere armonizarse con otros derechos, perdón, como el de propiedad o el de tránsito. Por lo tanto, no es absoluto. Y, bueno, esto lo ligo con el segundo punto que tenemos en la lámina, ¿no? Esta obligación del Estado de garantizar la integridad de quienes ejercen el derecho de reunión, por ejemplo, a través de una protesta, pero al mismo tiempo también generar condiciones que, pues digamos, permitan proteger la esfera de los derechos individuales de otras personas que no están participando de esa protesta, ¿no? Pensemos justamente en, pues, experiencias concretas. Cuando se hace una marcha, pues, las personas pueden verse afectadas porque se obstaculizan las vías de comunicación, porque, este, pues, hay más tráfico, por supuesto, y esto puede tener como consecuencia, pues, que uno llegue tarde al trabajo, que pierda clases, este, que pierda clientes, etcétera, ¿no? Puede tener muchas implicaciones. Entonces, bueno, pues, este derecho de reunión encuentra su límite, por lo tanto, en la afectación que eventualmente pudiera implicar su ejercicio respecto a la esfera de derechos individuales de otras personas, ¿no? Entonces, este, por lo tanto, es muy importante justamente buscar la forma de armonizar el ejercicio de este derecho con los que asisten a otras personas en un contexto o en un momento determinado. Ahora, de acuerdo con una, de acuerdo con Miguel Carbonell y una fuente que, bueno, pues, al final de la presentación se señala, este, hay cuatro elementos que pudiésemos considerar como los distintivos del derecho a la reunión. Estos elementos son de tipo subjetivo, temporal, finalístico, real u objetivo. El elemento subjetivo, pues, se refiere a esto que comentábamos, a la congregación de personas, ¿no? No se puede ejercer el derecho de reunión sin la concurrencia de pares. El elemento temporal se refiere a lo que ya comentábamos, que es un distintivo del derecho de reunión. El derecho de reunión tiene una existencia transitoria, ¿no? Por lo regular, pues, bueno, se ejerce para perseguir un objetivo concreto y ya sea que este se alcance o no, pues, bueno, tiende a desaparecer, este, o, bueno, tiende, digamos, a diluirse el ejercicio de este derecho. Y, en tercer lugar, tenemos justamente la finalidad, el objetivo, el propósito que se persigue como un tercer componente de este derecho. Y, en último lugar, tenemos el elemento real objetivo que se refiere a el lugar material de concentración, al espacio físico en el cual se lleva a cabo el ejercicio de este derecho. Bueno, puede ser que, ya hemos citado el ejemplo de las marchas y las protestas, que, este, pues, se refieren a el derecho de reunión, también, pues, al derecho a la libertad de expresión, por supuesto, pero también pudiésemos hablar de, pues, algún otro tipo de reunión que no tenga lugar en espacios públicos, sino en un espacio privado. Entonces, bueno, pues, también aquí es importante reconocer justamente el espacio físico en el cual se lleva a cabo. Es decir, que estoy mencionando esto porque el espacio puede ser público o puede ser privado para poder materializar el derecho de reunión. Y ahora tenemos, a continuación, algunos apuntes, algunas premisas sobre el otro derecho que, en realidad, es el que, pues, digamos, ocupa un lugar central en este módulo que estamos comentando. Me refiero al derecho de asociación. Bueno, en primer lugar, tenemos que el derecho de asociación supone el derecho de las personas a interactuar y organizarse entre ellas para expresar, promover, buscar y defender de forma colectiva intereses comunes. En tal sentido, el derecho de asociación se puede materializar a través, por ejemplo, de sindicatos y de partidos políticos. Ahora, el siguiente apunte nos refiere que el derecho de asociación consiste en la libertad de personas, o en la libertad que tienen las personas, para conformar entidades que tengan una personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes. Es decir, se trata de constituir lo que Kelsen llamaría un centro de imputación de derechos y obligaciones. Y aquí podemos identificar una diferencia sustantiva con el derecho que estábamos revisando anteriormente, el de reunión. El derecho de reunión tiene este carácter efímero y, en muchas ocasiones, su ejercicio responde a un acto de voluntad espontánea. Protestamos, nos manifestamos, nos reunimos, se disuelve esa asamblea, esa reunión, esa participación y, vamos, no hay nada más. Eventualmente, reitero, pues esta reunión puede perseguir, o lo ideal es que persiga un propósito. Por ejemplo, si se protesta en contra de cualquier cosa, cualquier demanda que ustedes consideren legítima, bueno, puede ser que esta demanda se vea satisfecha y, por lo tanto, pues bueno, la congregación ya no tiene razón de ser y desaparece, ¿no? Bueno, en este caso, estamos hablando que el derecho de asociación implica justamente que esa reunión de personas, pues no tiende a desaparecer en el corto plazo, sino que busca más bien institucionalizarse. Y al momento de institucionalizarse, se crea de manera colectiva una figura distinta a la personalidad jurídica individual. Entonces, podemos hablar justamente de asociaciones, organizaciones no gubernamentales, podemos hablar de partidos políticos que persiguen intereses de orden político justamente, o bien de sindicatos que, pues son agrupaciones que buscan defender los derechos laborales de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando justamente de la conformación de una entidad jurídica distinta a la individual. Por eso es que se hace alusión a esta expresión de Kelsen, de que al conformar esta entidad jurídica colectiva, pues bueno, se establecen obligaciones y derechos, y se reconocen derechos para las personas que la integran, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las características, reitero, que distingue al derecho de asociación con el de reunión que estábamos comentando. Bueno, una tercera consideración al respecto se refiere a que el derecho de asociación tiene un papel esencial en la conformación de las democracias modernas, pues expresa la posibilidad de constituir agregados interpersonales de interés. La principal manifestación de este apunte la podemos identificar en los partidos políticos, y esto lo digo con lo que comentaba al principio de la exposición, con estas premisas iniciales que discutíamos hace algunos minutos, ¿no? Respecto a que el derecho de asociación, o el ejercicio del derecho de asociación, resulta fundamental en términos instrumentales para el funcionamiento de las democracias representativas, porque se materializa, entre otras formas, a través de los partidos políticos, y los partidos políticos, con todo y lo cuestionable que puedan ser hoy en día, siguen siendo elementos fundamentales para las democracias representativas. Y bueno, el último apunte, la última consideración que podemos señalar de este derecho de asociación se refiere a que la participación asociativa incrementa el sentimiento cívico de las y los ciudadanos, en tanto les permite incidir de forma más directa en las decisiones importantes de su comunidad y refuerza los vínculos entre ellos. En este aspecto es importante porque guarda relación con el derecho a la participación así en abstracto, ¿no? O sea, en la medida en que podemos ejercer este derecho de asociación, pues podemos abrir la puerta para el ejercicio del otro derecho que se refiere a la participación política. A través de partidos políticos podemos tener incidencia directa en la integración del poder público, en el ejercicio del gobierno, en el escrutinio sobre la administración pública, cómo se administran los recursos, etcétera, ¿no? A través de los partidos políticos se pueden ejercer estas funciones. Pero no solamente, a través de otro tipo de formas de asociación, eventualmente también podemos tener algún tipo de injerencia en el poder, en el ámbito público, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las organizaciones no gubernamentales. Bueno, cualquier organización no gubernamental, pero vamos a poner un ejemplo concreto, las medioambientalistas, ¿no? Eventualmente las organizaciones medioambientales pueden tener una injerencia importante en la toma de decisiones públicas al impulsar una agenda determinada. Y si no, pues tenemos de ejemplo, este, pues estas problemáticas que se han generado entre grupos ambientalistas y el gobierno federal por la construcción del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? O sea, a final de cuentas, el que esté bien o mal, el presidente o las organizaciones ambientalistas, es tema de otra discusión. Pero lo que quiero señalar acá es que, a final de cuentas, esa confrontación de lo que nos habla, pues es de la injerencia que eventualmente pueden tener los grupos medioambientales en las decisiones públicas. Reitero, que eso esté bien o mal, es tema de otra discusión. Lo que quiero evidenciar es justamente que a través del ejercicio de asociación se pueden integrar estos colectivos, estas organizaciones no gubernamentales, que pueden tener una incidencia en la agenda pública. Entonces, este, bueno, por eso resulta sumamente importante este apunte final sobre que el derecho de asociación puede incentivar los sentimientos cívicos, las convicciones cívicas de las personas y eventualmente traducirse en participación política y ello, pues, bueno, adquirir distintas, distintas formas, ¿no? Contrapesos al poder, impulso a mecanismos de rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Este, entonces, bueno, pues, el derecho de asociación y su ejercicio no solamente puede tener un impacto positivo y determinante o influyente a través de los partidos políticos, sino también a través de algunas otras manifestaciones. Bueno, tenemos aquí una intervención de Fernando Zamora, quien plantea si, de acuerdo con la explicación dada, se puede considerar un ejemplo del derecho de reunión, una asamblea como las desarrolladas en el derecho normativo interno de las comunidades indígenas. Sí, sin duda, en efecto, las asambleas de los pueblos y comunidades indígenas podemos considerarla como un derecho de reunión. Y, bueno, iba a decir que a lo mejor también el derecho de asociación, pero me parece que no tanto porque en realidad, pues, las asambleas comunitarias indígenas tienen este factor temporal que distingue justamente al derecho de reunión, como lo estábamos comentando, ¿no? Si tuviéramos, perdón, partidos políticos indígenas, bueno, ahí a lo mejor estaríamos hablando de una manifestación del derecho de asociación con esta característica distintiva de los pueblos originarios, ¿no? Pero en este caso me parece que tiene toda la razón Fernando, en el sentido de que las asambleas comunitarias, pues, no son sino un reflejo del derecho de reunión que se refiere justamente al ejercicio de tal derecho por parte de pueblos, comunidades y personas indígenas. Sí, esa sería mi opinión, Fernando. Bueno, continuamos con la siguiente lámina. Bueno, hasta aquí aprovecho para preguntar. Estamos a punto de llegar a la primera hora. Aprovecho para preguntar a partir del comentario de Fernando si alguien más desea plantear alguna cuestión, alguna inquietud, alguna consulta, alguna precisión. Adelante, Minerva. Bueno, si es, yo no me quiero quedar con la duda. Me dice que no puede llevarse a cabo una reunión armada, pero eso no implicaría que yo desarme al ejército y le quite un informe y sin embargo pueda llevarse a cabo esa reunión. En ese sentido, ¿habría algún problema? Pues, yo creo que sí. Yo creo que sí. En realidad, pues, bueno, tendríamos que ver la experiencia concreta, pero yo creo que sí y además no deja de ser peligroso de cualquier forma. No sé si se los comenté la vez pasada, pero es que en recientes semanas, de hecho la semana pasada, yo vi esta serie de Un extraño enemigo que está disponible en Amazon Prime. Se las recomiendo ampliamente. Es una serie que narra algunos pasajes de los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría. Y ahorita lo traigo a cuento porque, pues, justamente en los problemas que se presentaron a finales de los años sesentas y principios de los setentas, pues, tenemos que en los movimientos sociales que se generaron, sobre todo encabezados por contingentes universitarios, pues, había gente infiltrada del gobierno. Esto no es solamente parte de la ficción. Sabemos que ya está documentado esto del batallón Olimpia y algunas otras cuestiones, pues, de lo que nos habla es justamente de la participación de militares en movimientos sociales. Y, bueno, pues, a final de cuentas el resultado ya lo sabemos, o sea, un efecto desestabilizador sumamente grave, un efecto de convulsión sumamente grave también y que al final, bueno, pues, si algo positivo podemos identificar es que esta respuesta violenta por parte del Estado respecto a los movimientos sociales generados entonces, tuvo como consecuencia, reitero, en términos positivos y algo podemos rescatar de todo ello, pues, el acelere, digamos, la aceleración de el tránsito a la democracia en nuestro país, ¿no? Estos eventos de los años sesentas y principios de los setentas, pues, ya ponían sobre la mesa estas demandas de democratización, estas demandas de conciencia cívica, estas demandas de reivindicación de derechos ciudadanos y, bueno, pues, a final de cuentas, a principios, o mejor dicho, a mediados de la década de los setenta, tendríamos la primera gran reforma electoral que, pues, terminaría por colocarnos en esta ruta democrática que se consolidó, bueno, que se concretaría en los años noventa y que en la actualidad, pues, nos tiene en etapa de consolidación, ¿no? Entonces, yo considero, en lo particular, esta es una opinión absolutamente particular, que sí, en efecto, si se llevara a cabo una reunión de militares, aun cuando fuera en un lugar distinto a un campo militar, aun cuando fuera sin los uniformes y las insignias, bueno, pues, no dejan de ser militares y, sobre todo, pues, ahí lo que tendría que tomar, tendríamos que tomar en consideración sería el objeto, el propósito de esa asamblea, ¿no? Porque, pues, claro, si se reúne un conjunto de militares para jugar billar, para jugar, este, pócar, pues, a lo mejor no tiene ninguna relevancia, por supuesto, pero si la intención o el propósito de la asamblea es de índole político, por ejemplo, bueno, pues, por supuesto que eso ya reviste, este, una preocupación importante, ¿no? Es, creo que lo que podría comentar al respecto, Minerva. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, pues, vamos a continuar, este, identificando ahora algo, perdón, ahora algunas formas en que se puede materializar este derecho de asociación. Bueno, la principal y sobre la cual nos vamos a enfocar, sobre todo en la segunda parte de la exposición, que, bueno, pues, a lo mejor alcancemos a iniciar el día de hoy y si no la destinaremos por completo el día de mañana, se refiere a los partidos políticos. Los partidos políticos son una de las principales formas en que se materializa el derecho de asociación y, además, pues, justo por eso es que tiene sentido que estemos discutiendo este tema en la escuela judicial electoral como parte de este diplomado, porque, bueno, ya comentábamos y lo vamos a revisar en un momento más de manera muy superficial, que el derecho de asociación también se puede manifestar a través de los sindicatos, por ejemplo, pero, pues, no tiene mucho sentido que discutamos sobre sindicatos y derecho laboral en el seno de la escuela judicial electoral. Entonces, nos vamos a enfocar en el tema de los partidos, pero de cualquier manera vamos a complementar la información, este, con estas otras formas en que se puede manifestar el derecho de asociación. Bueno, en tal sentido, tenemos que en el artículo 41, que como todos lo sabemos, es la piedra angular de nuestro sistema electoral, el artículo 41 constitucional, por supuesto, tenemos el reconocimiento del derecho de asociación vinculado ya con el tema, con el tópico de los partidos políticos. En este sentido, podemos advertir que en tal artículo 41, párrafo tercero, fracción primera, se señala que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, comentar el principio de paridad de género, que esa es una incorporación de reciente cuño, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y esta es la parte interesante, cómo organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Entonces, se reconoce explícitamente que el derecho de asociación se puede ejercer a través de los partidos políticos, ya que por definición los partidos políticos se refieren a organizaciones ciudadanas que tienen como propósito esto que se señala al principio, ¿no? Contribuir a la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar los valores y principios democráticos y contribuir a la integración del poder público. Ahora, el complemento de esta porción normativa con rango constitucional se refiere a que sólo los ciudadanos y ciudadanas pueden formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afirmación corporativa. Aquí yo identificaría dos elementos centrales. El primero, pues ya lo habíamos comentado, lo podríamos identificar desde el artículo noveno constitucional, esta restricción que se impone a los extranjeros. Aquí se vuelve a reiterar, ya sobre esta forma en particular o respecto a esta forma en particular del derecho de asociación que se refiere a la integración de partidos políticos. Se dice, por lo tanto, que sólo las y los ciudadanos mexicanos pueden formar partidos políticos y afiliarse libremente a ellos. Los extranjeros tienen de dada esta posibilidad. Reitero, pues esto va en consonancia con lo dispuesto en el artículo noveno de la Constitución. Y el segundo elemento que yo destacaría es esta restricción que se impone para mantener alejadas, digamos, las asociaciones de orden gremial y las asociaciones de orden político. Es decir, que se establece una restricción para evitar que los sindicatos y los partidos políticos puedan formar simbiosis, ¿no? Porque pues eso pudiera terminar por generar una suerte de contaminación, esto por utilizar una expresión muy coloquial, este, de una y de otra entidad. O sea, si un sindicato, a final de cuentas, tiene un vínculo con un partido político, pues puede que se vea viciada, digamos, la razón de ser, los propósitos, las expectativas, el funcionamiento del partido en cuestión. Y por otro lado, pues un partido político también puede ser que si establece vínculos con sindicatos, bueno, pues establezca al mismo tiempo ciertos compromisos tácitos, quizás algunos hasta escritos, que por lo tanto, pues lo aprisionen, se conviertan en una cadena o en un grillete, en una camisa de fuerza y que por lo tanto, pues no permita al partido político desenvolverse con absoluta libertad. Y bueno, pues ejemplos ya los tenemos, este, por fortuna se ha venido modificando el esquema en este sentido, pero pues recordemos la emocionada experiencia de el Pemexgate en la elección presidencial del año 2000, ¿no? Esta vinculación que había entre el sindicato de petroleros y el partido revolucionario institucional, que pues entre otras cuestiones, se tradujo en el flujo de dinero hacia la campaña de, particularmente, el candidato a la presidencia de la República en el año 2000 y esto tuvo como consecuencia una de las resoluciones judiciales más emblemáticas en términos de fiscalización, que hasta la fecha sigue siendo referente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una experiencia concreta de por qué no es deseable que haya un vínculo entre partidos políticos y sindicatos. Bueno, continuando con estas formas concretas de el derecho de asociación, que podemos identificar en, también el caso del Partido Fuerza por México, también, también el caso del Partido Nueva Alianza, o sea, tenemos varias experiencias ahí en donde hay un vínculo, por lo menos tácito, este, no, no, no muy evidente en algunas ocasiones, pero, pues existe a final de cuentas, entre, este, partidos políticos y sindicatos. Bueno, continuando con, con esto de, eh, las formas concretas del derecho de asociación y, eh, también teniendo como referente el tema de los asuntos, de los, eh, asuntos políticos, bueno, pues tenemos que no solamente podemos identificar una forma de materializar el derecho de asociación en términos políticos a través de los partidos, sino también a través de algunas otras manifestaciones. Y en tal sentido, el artículo 35, en su fracción tercera de la propia Constitución, reconoce como derechos de la ciudadanía el asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Bueno, esto, a final de cuentas, guarda relación directa con el, esta posibilidad de integrar partidos políticos, pero me parece importante incorporar este contenido porque también, eh, pudiésemos considerar que este contenido es la base para la conformación, para la integración de las asociaciones políticas nacionales, que son otras formas de materializar el derecho de asociación distintas a los partidos políticos, aun cuando pueden tener mucha similitud con estos. Y de hecho, más adelante vamos a revisar justamente algunos apuntes sobre el régimen, eh, legal, bueno, constitucional y legal, aplicable a las asociaciones políticas nacionales. Pero bueno, el caso es que, en la Constitución, en específico en el artículo 41 y en el artículo 35, podemos identificar las bases para el derecho de asociación que se manifiesta a través de partidos políticos y a través de asociaciones políticas nacionales. Ahora, en el artículo 123, párrafo segundo, base a fracciones 16, 17 y 18, podemos identificar cómo se manifiesta el derecho de asociación en términos gremiales, es decir, en términos sindicales y de conformación de asociaciones profesionales. Bueno, solamente esta información la incorporé para complementar lo que estamos planteando, como ya lo había comentado, pues no es objeto de esta, de este módulo, el discutir el tema de los sindicatos y de los derechos laborales, pero resultaba importante hacer mención a ello, porque es otra forma en que se puede advertir el derecho, aunque se puede materializar el derecho de asociación. Entonces, bueno, simplemente lo, bueno, lo leo rápido la cita de esta porción normativa de la Constitución para que veamos de qué estamos hablando. En la fracción 16 de este párrafo segundo, base a, del artículo 123, se dice que tanto los derechos obreros, perdón, tanto los obreros como los empresarios, tienen derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. Pensemos, por ejemplo, ya que se hace mención de que tanto los obreros como los patrones pueden conformar asociaciones, pensemos en el caso de los sindicatos para los obreros, la clase trabajadora, pero pensemos, por ejemplo, en las asociaciones gremiales, el Consejo Coordinador Empresarial, los consejos empresariales de los estados, etcétera, pues no son sino justamente formas en que se puede materializar el derecho de asociación por parte de el sector empresarial. Bueno, en la fracción 16 de este mismo artículo 123, párrafo segundo, base a, se dice que las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. Las huelgas, como ya lo comentábamos, no se refieren propiamente al derecho de asociación por su carácter efímero. Las huelgas, por definición, pues tienen un carácter temporal, o sea, son formas de defender los derechos de los trabajadores a través del ejercicio del derecho de reunión, y ya sea que se atiendan las demandas de los trabajadores, la huelga se levanta, o sea que, pues, la situación toma un derrotero distinto, pues de todas formas la huelga, pues termina por extinguirse, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en estos casos en donde se lleva a cabo una huelga en contra de, pues, alguna situación en particular, este, que se manifiesta hacia la dirección, hacia la cúpula de la empresa en cuestión, y eventualmente, pues, las demandas de los trabajadores son inatendibles, porque a lo mejor se presenta una crisis financiera, una crisis de finanzas, etcétera, y entonces al final la empresa termina por declararse en huelga y desaparecer. Entonces, bueno, pues, la huelga, evidentemente, pues ya no tiene ninguna razón de ser. Claro, en algunas ocasiones lo que tenemos es que el movimiento de huelga se transforma y se convierte en un movimiento de orden social, ¿no? Que, por lo tanto, pues, ya persigue objetivos un tanto distintos a los originales. Pero, al final, lo que quiero explicar es que el propósito de la huelga, y la huelga en sí como una figura que permite el ejercicio de reunión, del derecho de reunión, pues, termina por desaparecer. ¿No? Entonces, este, bueno, esto para comentar lo referente a las huelgas y los paros. Ahora, en complemento a esto, se dice en la misma constitución que las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Bueno, esto me pareció importante, sobre todo para identificar este, esta cuestión de la licitud en el propósito que persiguen las huelgas. Ya veíamos que desde la constitución se establece que, perdón, el derecho de reunión debe ser garantizado por parte del Estado siempre y cuando el objeto que se persiga con su ejercicio sea lícito. En ese sentido, bueno, pues, las huelgas son perfectamente legales, tienen protección y reconocimiento constitucional siempre y cuando sean lícitas, ¿no? O el objeto que persigan sea lícito. Y por último, tenemos, bueno, en la segunda parte de este mismo párrafo, se dice que las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerza actos violentos contra las personas o las propiedades o en caso de guerra. Es decir, que la propia constitución establece ciertas condiciones, ciertos presupuestos que eventualmente pudiesen identificar la ilicitud en un movimiento huelguístico. Y bueno, por último, se señala que cuando se trata de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Bueno, otra forma de asociación o de en que se materialice el derecho de asociación y que podemos identificar igualmente en el texto constitucional, se refiere a las asociaciones religiosas. Esto lo podemos advertir en el artículo 130 y en concreto en el párrafo segundo en los incisos de la ley. Rápidamente, porque tampoco es objeto de este de este módulo el discutir el tema de las asociaciones religiosas. Vamos igualmente a revisar muy sumeramente, muy superficialmente los contenidos de esta porción normativa de la constitución. Se dice en esta fracción de la constitución que el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo y que las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Es decir, que se reconoce esta posibilidad de que se integren agrupaciones, asociaciones de orden confesional, de orden religioso. Bueno, a continuación se dice que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, deberá desarrollar y concretar las disposiciones siguientes. Ahí tenemos en el inciso A que las iglesias y agrupaciones religiosas tienen carácter, perdón, tienen personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtienen su correspondiente registro. Esto, bueno, pues ya se establece en la ley secundaria, pero sabemos que corresponde a la Secretaría de Gobernación el otorgar el registro correspondiente, ¿no? La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. En el inciso B se señala que las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. Esto va en consonancia con lo que revisábamos desde el artículo noveno constitucional. El Estado no puede impedir el ejercicio del derecho de asociación y de orden. En el inciso C se señala que los mexicanos pueden ejercer el ministerio de culto. En el inciso D se establece que los ministros de culto no pueden desempeñar cargos públicos y, como ciudadanos, tienen derecho a votar, pero no a ser votados. Bueno, esto sí guarda relación con las cuestiones electorales. Sabemos que el principio de laicidad es uno de los pilares del sistema político mexicano. Hemos librado guerras para hacer prevalecer este principio de laicidad y, por lo tanto, reviste capital importancia en nuestro país. Y, por supuesto, la lógica comicial no está exenta de esta importancia que reviste el principio de laicidad. Y, bueno, todos sabemos que incluso hemos llegado, o bueno, el tribunal electoral ha llegado a declarar la nulidad de una elección por violación a principios constitucionales cuando justamente se quebranta este principio de laicidad, este principio de separación entre iglesia y Estado. Entonces, bueno, pues tenemos ahí algunas experiencias que dan cuenta justo de cuando se violenta este derecho, perdón, este principio, que tiene rango constitucional, eventualmente se puede tener como consecuencia jurídica la nulidad de una elección y, por supuesto, la reposición del procedimiento, es decir, la convocatoria a una elección extraordinaria. Entonces, bueno, como parte de este principio de laicidad en el ámbito electoral, tenemos esta restricción que se impone a los ministros de culto. Ya sabemos que los ministros de culto no pueden postularse a cargos de elección popular, tienen derecho a ser votados, perdón, a votar, pero no pueden ser postulados a cargos de elección popular. Es decir, que solamente pueden ejercer una de las dos dimensiones del voto que comentábamos hace rato, que se refiere a la dimensión activa, a la posibilidad de votar para designar representantes populares, pero no a ser votados. Y el último inciso me parece muy importante también señalarlo, porque se refiere a ciertas restricciones que se establecen a las actividades de orden confesional y que eventualmente, y esto porque eventualmente estas restricciones a el ejercicio del derecho de asociación, en este caso de reunión, puede tener implicaciones en la lógica comicial. En tal sentido, en el inciso E de esta porción normativa que estamos revisando, se señala explícitamente que los ministros de culto no pueden asociarse con fines políticos, ni pueden realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco pueden en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Y por último, se señala en este mismo inciso E que queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No pueden celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Este contenido me parece fundamental porque, reitero, de lo que nos habla es de esta separación entre iglesia y Estado en el ámbito estrictamente electoral. Nos habla de restricciones que se imponen a los ministros de culto respecto a sus derechos político-electorales y respecto a los derechos político-electorales de la peligresía en espacios justamente de culto religioso. Y también, bueno, esta parte final me parece importante porque explica que en el caso mexicano prácticamente está vedada, justamente por esta prohibición constitucional, la posibilidad de integrar partidos de orden confesional. Claro, también tenemos en la práctica partidos que tienen algún tipo de vínculo con comunidad religiosa. Seguramente ustedes tienen en mente el caso del Partido Encuentro Social o del Partido Encuentro Solidario, que quedó evidenciado en muchas ocasiones, sobre todo a partir de trabajo periodístico, este vínculo que existía entre algunos grupos religiosos y el propio partido en cuestión. Pero en realidad era un vínculo pues no realmente claro. Y además, bueno, pues a final de cuentas, con dependencia del vínculo que pudiera existir, lo que advertimos en la práctica es que el partido político pues de ninguna forma podía incorporar en su denominación o en su imagen gráfica algún elemento alusivo a cuestiones religiosas. Entonces, en México está prohibida la creación, el registro de partidos políticos de orden confesional. Por eso, pues bueno, en nuestro país nunca tendremos la posibilidad de tener, por ejemplo, un partido demócrata cristiano como ocurre en otras latitudes. Solo por citar un ejemplo. Ahora, a continuación, dado que el temario nos habla de que revisemos las bases constitucionales, las bases legales, las bases convencionales, en estos, en esta segunda, bueno, en estos 40 minutos que nos restan de la sesión, vamos a revisar algunos contenidos que podemos identificar en instrumentos de derecho internacional en materia de derechos humanos. Ya lo comentábamos desde la vez pasada, y ustedes lo tienen ya perfectamente claro, estoy seguro, a partir de la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos a nuestra constitución, a partir de lo resuelto por la Suprema Corte en el asunto, este, en el expediente varios 912-2010, a partir de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla contra México, a partir de todo eso que ocurrió entre los años 2010 y 2011, estamos ahora insertos en un nuevo paradigma de derechos humanos, que, por lo tanto, implica que todas las autoridades que integran el Estado mexicano tengan como obligación el respeto y restricto y la garantía de los derechos humanos, o que vigilen la garantía de los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. Esto a la luz de, pues reitero, estos eventos significativos, estos fallos judiciales, esta reforma constitucional, y también este, porque a partir de ello, bueno, pues el Estado mexicano ha incursionado, digamos, en esto que se conoce pomposamente como el bloque de convencionalidad, o ha construido un bloque de convencionalidad, ¿no? Es decir, que el Estado mexicano está obligado a respetar los derechos de las personas a la luz no solamente del catálogo de tales derechos contenidos en la Constitución, sino también a la luz de los derechos reconocidos en los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por nuestro país. En tal sentido, bueno, pues todo lo dispuesto en materia de derechos humanos en instrumentos de orden supranacional, pues son ley vigente en nuestro país. Y por lo tanto, pues así como lo hicimos en el módulo anterior, en que revisamos algunos instrumentos internacionales en donde se reconocía el derecho a la libertad de expresión, que era el tópico que revisamos en el módulo previo, pues ahora vamos a revisar en qué instrumentos internacionales está reconocido el derecho de asociación, el derecho de reunión, y por lo tanto, bueno, pues podemos, podremos identificar, digamos, en una forma un tanto más amplia, el marco legal, el corpus juris, pues, del derecho de asociación y el derecho de reunión. En ese sentido, bueno, pues comenzaría por destacar, pues lo dispuesto en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que se refiere justamente a esta cuestión de la convencionalidad de nuestro país. Esto, pues, a estas alturas del partido, seguramente todas y todos ustedes lo tienen muy claro, y bueno, pues simplemente vamos a retomar el contenido para que nos sirva de contexto. Se dice en el artículo 133 de la Constitución que la Constitución, las leyes del Congreso, de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, con la Constitución, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario, que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Es decir, que el artículo 133 constitucional abre la puerta para el control difuso de convencionalidad. Es decir, que todos los jueces están en posibilidades de interpretar los tratados internacionales en beneficio de los derechos individuales de las personas. Esto es lo que explica, justamente la adopción de estos criterios basados en los principios pro persona, el criterio de interpretación más amplia, etcétera. Bueno, pero ahora sí vamos a revisar los contenidos de estos tratados internacionales que reconocen el derecho de asociación y el derecho de reunión. Y comenzaríamos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Vamos a seguir más o menos el mismo esquema que utilizamos en el módulo previo cuando revisábamos el derecho a la libertad de expresión. Por ello es que tenemos en primer lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como yo lo había comentado desde aquella ocasión, se trata de un instrumento no vinculante, sino de un instrumento declarativo. Es decir, un instrumento que, por supuesto, implicó la suscripción de todos los estados parte, pero que en realidad no obligaba a los estados a nada. O sea, simplemente estaban de acuerdo en reconocer estos derechos, pero pues los derechos no formaban parte de un instrumento que tuviera este factor vinculante, ¿no? Como ocurrió después con los pactos, que de hecho, bueno, vamos a revisar en un momento más, pero pues justamente la propia denominación de pacto implica ya un acuerdo, una obligación por parte de los estados para llevar a cabo acciones que permitan el ejercicio, ya no solo el reconocimiento, sino el ejercicio de los derechos que se reconocen en tales instrumentos. Pero bueno, entonces tenemos esta primera declaración, reitero, pues en su propia denominación podemos advertir que es un instrumento de orden declarativo y que en tal sentido reconoce en el artículo 20 que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas y que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Evidentemente, como todos los demás derechos, tanto el de asociación como el de reunión, no pueden practicarse mediante el uso de la fuerza, ¿no? O sea, quien desee ejercer estos derechos tiene que hacerlo con plena libertad. Y a continuación tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976. En este instrumento se reconoce en el artículo 21, perdón, el derecho de reunión pacífica y en tal virtud se dice que el ejercicio de tal derecho solo puede ser sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o bien para proteger la salud o la moral pública sobre los derechos y libertades de los demás. Algo que ya habíamos comentado igual cuando revisábamos los tratados internacionales respecto al derecho a la libertad de expresión, bueno, pues sabemos que ningún derecho es absoluto y que eventualmente los derechos pueden tener ciertas restricciones, pero esas restricciones tienen que cumplir por lo menos con dos condiciones. Una, que tengan un fundamento legal y dos, que estas restricciones sean proporcionales para evitar, pues justamente coaptar el derecho en cuestión, ¿no? O sea, el único límite que puede tener el ejercicio de estos derechos se refiere a cuando con tal ejercicio se vulneren derechos de terceras personas o se atente contra los elementos, digamos, que permiten la integración social, que sirven como fundamento del Estado. Es decir, si el ejercicio de la libertad de expresión o bien el derecho de asociación o el derecho de reunión eventualmente pudiese consistir en una amenaza a la vida democrática de un país, bueno, pues en tal sentido es válido imponer derecho, perdón, restricciones a ese derecho. Podemos aquí retomar el ejemplo que comentábamos hace rato a partir de lo que nos externaba Minerva, ¿no? O sea, el derecho de asociación para el caso de los militares, pues ya veíamos que está vedado en el caso de la Constitución y bueno, esa noción se refuerza de alguna forma con lo dispuesto en la, en este pacto de derechos civiles y políticos, porque eventualmente una reunión, una asamblea militar, pues pudiera ser vista como una amenaza justamente en términos de seguridad nacional o seguridad pública o qué sé yo, ¿no? Bueno, en el artículo 22 del mismo pacto se refiere que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y apeliarse a ellos para la protección de sus intereses. Y bueno, los numerales 2 y 3 del mismo artículo 22 están pensados sobre todo en el ejercicio del derecho de asociación en el ámbito laboral, ¿no? Es decir, teniendo como referente los sindicatos, por eso no nos detenemos demasiado en ello, pero, este, bueno, lo importante acá es destacar que en este pacto de derechos políticos y sociales se reconoce igualmente el derecho de asociación y el derecho de reunión, siempre y cuando, pues, tengan indícito, sea de forma pacífica, se ejerza de forma pacífica, etcétera. Bueno, otro instrumento, este, bueno, más bien otro artículo de este mismo instrumento que guarda relación con lo que estamos comentando, se refiere al artículo 25. Bueno, este artículo 25 más bien se refiere al reconocimiento del derecho al voto, pero como lo comentábamos desde el inicio, bueno, pues, hay una combinación muy interesante, una combinación sine qua non para el funcionamiento de la democracia, este, y esa, esa, esa vinculación se refiere a el derecho a la libertad de expresión, los derechos políticos, entre los cuales podemos identificar estos que estamos comentando, el de asociación, el de reunión, y el derecho al voto. Por eso es que, bueno, pues, me pareció importante igual complementar lo que señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el derecho al voto en específico. Bueno, en este sentido, simplemente cabe mencionar que en el artículo 25 se reconoce que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades, y aquí podemos identificar el derecho a la participación en los asuntos públicos, el derecho a votar y ser elegido, es decir, el derecho al voto en sus dos dimensiones, y el derecho a desempeñar cargos públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto, como lo comento, complementa los dos derechos que hemos venido discutiendo, el de asociación y el de reunión, este, y bueno, pues, estamos haciendo alusión, evidentemente, al derecho al voto, que forma parte de este mismo catálogo de derechos políticos. Bueno, a continuación tenemos la piedra de toque del sistema interamericano de derechos humanos, estamos hablando de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, del año de 1969, y en tal instrumento se reconocen igualmente los derechos que estamos discutiendo, el de reunión y el de asociación, el primero en el artículo 15 y el segundo en el artículo 16. Bueno, respecto al artículo 15, se dice que el derecho, bueno, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y que el ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública, o los derechos o libertades de los demás. Es decir, las mismas restricciones que podemos identificar en el pacto de derechos políticos. Y en el artículo 16, respecto a la libertad de asociación, se dice que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos, o de cualquier otra índole. Bueno, pues aquí vemos que el catálogo de ámbitos en que se puede ejercer este derecho a la libertad de expresión se hace explícito en términos mucho más amplios respecto a los instrumentos que hemos revisado, la propia constitución incluida, ¿no? Porque, bueno, pues veíamos que derivado de los contenidos constitucionales, en el caso mexicano, identificamos solamente cuatro formas, tres o cuatro formas en que se puede materializar el derecho a la libertad de asociación. Reitero, a la luz de lo que dispone la constitución, pero no es limitativo, por supuesto, ¿no? Entonces revisábamos el caso de los sindicatos, el caso de los partidos políticos, y ahora, bueno, pues la Convención Americana nos abre el panorama de forma explícita, reitero, en términos del ámbito laboral, social, cultural, deportivo, económico, religioso, político, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este apunte me parece sumamente relevante en tal sentido. En el numeral dos, perdón, se dice que el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, pues básicamente se repite, se repiten las mismas restricciones o los supuestos de restricción contenidos en el artículo quince. Y por último, en el numeral tres, se dice que lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún la privación del ejercicio del derecho de asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Bueno, nuevamente vemos esta restricción muy marcada que aplica para el caso de las Fuerzas Castrenses y de las Fuerzas Policiales. Bueno, este... A continuación vamos a empezar a ver el tema de las agrupaciones políticas nacionales. Ya vamos a centrarnos en el ámbito nacional y vamos a enfocarnos en particular en estas formas en que se materializa el derecho de asociación y que revista importancia para los propósitos de este diplomado. Es decir, vamos a estudiar en particular los partidos políticos y las asociaciones políticas nacionales. Vamos a revisar, como les había comentado, el marco legal, el marco normativo aplicable para estas dos figuras. Vamos a revisar algunas cuestiones sobre todo relacionadas cuando pasemos al tema de los partidos políticos. Vamos a revisar sobre todo algunas cuestiones relacionadas con la vida interna de los partidos políticos. y hacia el final, el día de mañana, hacia el final de la sesión del día de mañana, vamos a revisar algunas experiencias concretas de problemáticas jurídicas que han sido resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se refieren a conflictos internos de los partidos políticos en donde, pues, una de las partes es un ciudadano, militante o una ciudadana militante. Bueno, entonces, vamos a ver qué tanto logramos avanzar sobre el tema de las agrupaciones políticas nacionales. A lo mejor nos da tiempo de concluirlo el día de hoy, ya que son cuatro o cinco láminas, como muchos, si no me equivoco, y a partir de mañana retomaríamos la exposición sobre los partidos políticos y sobre los casos concretos. Entonces, bueno, vamos a comenzar por la denominación de estas entidades, de estos actores. En tal sentido, en el artículo 20 de la ley general de partidos políticos, tenemos la definición de estas entidades. En el numeral 1 de este artículo 20 se dice que las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como la creación de una opinión pública mejor informada. Entonces, podemos advertir que las asociaciones políticas guardan similitud con los partidos políticos en el entendido de que son formas de asociación ciudadana, pero que se distancian de los partidos políticos en cuanto a los propósitos que persiguen. Porque, bueno, el catálogo de objetivos, de funciones que desempeñan los partidos políticos es mucho más amplio en comparación con las APNs. En este caso, estamos hablando que las APNs tienen como propósito fundamental contribuir a el desarrollo democrático, en particular mediante la difusión de una cultura política democrática y mediante actividades que permitan la integración de una opinión pública mejor informada. Es decir, que las APNs pueden eventualmente contribuir al debate público, pueden eventualmente apoyar a la socialización política, como lo hacen los partidos políticos, ya sea de manera individual o incluso en asociación, en vinculación con los partidos políticos, porque esto no está vedado, no está prohibido. Es perfectamente legal que los partidos políticos establezcan vínculos de colaboración con las asociaciones políticas y esto se hace sobre todo evidente en el marco de los procesos electorales y en específico durante el periodo de, bueno, los periodos de precampañas y de campañas. Bueno, en el numeral 2 de este artículo 20 se dice que las agrupaciones políticas nacionales no pueden utilizar bajo ninguna circunstancia, perdón, las denominaciones de partido o partido político. Bueno, esto parece una obviedad, pero de todas formas, qué bueno que se hace explícito, porque si partimos de la premisa de que los partidos y las asociaciones son entidades distintas, de naturaleza jurídica distinta, con propósitos distintos, con funcionamiento distinto, aún cuando pueden tener ciertas similitudes, bueno, pues al tratarse de entidades distintas es evidente que no puede ostentar una agrupación política nacional la denominación de partido político o de partido. Y de hecho, también, no sé si viene aquí también, este, no, creo que no viene aquí, pero bueno, los partidos políticos no pueden utilizar en su identidad gráfica elementos de, perdón, las asociaciones políticas no pueden utilizar en su identidad gráfica elementos que sean propios de la identidad gráfica de algún partido político o con registro, ¿no? Es decir, que una APN, por ejemplo, no podría utilizar el mismo logo de Morena, por decir algo, ¿no? O de Movimiento Ciudadano, la misma águila de Movimiento Ciudadano, o las mismas siglas del Partido Acción Nacional, en fin, o sea, tiene que haber una diferencia, incluso en términos gráficos, de identidad gráfica, entre las APN y los partidos políticos. Pero bueno, a continuación tenemos lo que dispone el artículo 21 de la propia Ley General de Partidos Políticos, igual hablando sobre la normativa aplicable a las APN, las agrupaciones políticas nacionales. Y bueno, se dice que éstas solamente pueden participar en procesos electorales mediante acuerdos de participación con un partido político coalición. Les decía que, bueno, pues esto es perfectamente legal y, bueno, aquí tenemos la prueba. O sea, se reconoce esta posibilidad de que haya vínculos de colaboración entre los partidos políticos y las asociaciones o agrupaciones políticas nacionales. E incluso esta vinculación puede eventualmente traducirse en la postulación de candidaturas de personas que integran las agrupaciones políticas nacionales a través de las plataformas de los partidos políticos. En ese sentido, el propio numeral 1 de este artículo 21 de la Ley General de Partidos nos dice que las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación, es decir, de los acuerdos que se establecen entre las APN y los partidos, serán registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste. Entonces, es perfectamente válido que las personas que integran una agrupación política nacional establezcan un acuerdo con los partidos políticos y como parte de los elementos que integran ese acuerdo, se prevea la postulación de alguna o de algunas candidaturas por parte del partido respecto a personas que integran la agrupación política nacional. Evidentemente, la postulación de estas personas tiene que hacerse con la plataforma del partido político y por lo tanto, pues, el emblema que acompañaría a estas candidaturas, pues, es el del partido político y no el de la agrupación, por supuesto, ¿no? Bueno, en el numeral 2 de este mismo artículo 21 se señala que el acuerdo de participación que se refiere en el párrafo previo debe presentarse para su registro ante el presidente del Consejo General en los plazos previstos en el párrafo 1 del artículo 92 de esta ley según corresponde. Es decir, que estos acuerdos que se establezcan entre los partidos y las agrupaciones políticas nacionales tienen que hacerse del conocimiento de la autoridad electoral. En este caso estamos hablando de los partidos políticos con registro nacional y de las agrupaciones políticas nacionales. En tal sentido, la autoridad competente para conocer de los acuerdos que suscriben estas entidades es el Instituto Nacional Electoral. En el ámbito de las entidades federativas, pues, también se puede establecer acuerdos entre agrupaciones políticas estatales y partidos políticos con registro en la entidad federativa correspondiente. Y entonces corresponderá al OPL de la entidad federativa tener conocimiento de los acuerdos que se suscriban entre partidos y agrupaciones. Bueno, en el numeral 3 se establece que en la propaganda y campaña electoral se puede mencionar a la agrupación participante. Les decía que estos vínculos de colaboración no solamente permiten que los partidos políticos postulen candidaturas de personas que forman parte de las agrupaciones políticas, sino que también pueden permitir que las agrupaciones políticas apoyen los esfuerzos de proselitismo electoral de los partidos políticos. Es decir, que las agrupaciones se sumen a las actividades de campaña. En ese sentido, la ley nos habla de que las agrupaciones políticas en las etapas de campaña sí pueden hacerse patentes, digamos, en esos mensajes de campaña. Es decir, que es perfectamente válido que las agrupaciones políticas sean mencionadas en las actividades de campaña. Por ejemplo, esto yo lo he visto en particular en algunos espectaculares. Se pone, se coloca en el espectacular en apoyo a un candidato de un partido político en específico y aparece el logo del partido y también aparece el logo de la agrupación política nacional. Esto es perfectamente válido. Este no es un acto ilícito y bueno, pues todo eso evidentemente tiene que quedar enmarcado en el acuerdo que se establezca entre el partido y la agrupación en cuestión. Un acuerdo que, como ya lo hemos comentado, tiene que hacerse del conocimiento de la autoridad electoral. Y bueno, en el número 4 de este mismo artículo 21, se dice que las APNs deben estar, bueno, están sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en esta ley y en el reglamento correspondiente. Las agrupaciones políticas nacionales, a diferencia de los partidos políticos, no reciben financiamiento público. se tienen que sostener mediante otras fuentes de financiamiento, pero no mediante recursos públicos. Sin embargo, al tratarse de agrupaciones políticas nacionales reguladas por el marco normativo electoral, bueno, pues tienen ciertas obligaciones como las que se refieren a la fiscalización de los recursos. Así como ocurre con el caso de los candidatos independientes en la etapa previa de obtener el registro como candidatos, sabemos que son considerados aspirantes a candidatos independientes y que tienen que desempeñar actividades de obtención de apoyo ciudadano, esta obtención de firmas para garantizar que cuentan con una base social que eventualmente votaría por ellos en caso de que obtengan el registro y puedan participar en la elección. Bueno, pues así como los candidatos independientes en su etapa de aspirantes en que no reciben financiamiento pero están obligados a presentar informes de fiscalización, así también las agrupaciones políticas nacionales están obligadas a informar al Instituto Nacional Electoral cuáles son sus fuentes de financiamiento y cómo ejercen estos recursos. Entonces, aún cuando no reciban dinero público, tienen esta obligación de cumplir con obligación, bueno, más bien tienen obligaciones de fiscalización que en tal sentido implican presentar informes sobre la obtención de sus fuentes de financiamiento y el ejercicio de los recursos que obtienen ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, a continuación tenemos el procedimiento para la obtención del registro de una agrupación política nacional y, bueno, no vamos a alcanzar a concluir la lámina, bueno, el tema, perdón, de las agrupaciones políticas nacionales y yo creo que, pues considerando que faltan 10 minutos, quizás sería mejor dejar hasta aquí la exposición con el ánimo de que si alguien desea hacer alguna intervención en estos minutos que nos quedan, pues podamos aprovecharlos más bien para esos propósitos y mañana retomaríamos la exposición a partir de este punto. Como lo había comentado, bueno, pues concluiríamos con información importante y general sobre las agrupaciones políticas nacionales, después revisaríamos el marco normativo de los partidos políticos, obviamente el marco normativo que resulta atinente al tema que estamos discutiendo de la asociación y del derecho de asociación y concluiríamos con la discusión de esos casos concretos. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejo yo la exposición, invitándoles muy cordialmente a, pues, que nos puedan externar algunas percepciones, opiniones, algunos comentarios respecto a lo que hemos venido comentando a lo largo de estos 100, 110 minutos que llevamos de exposición. Bueno, con todo gusto les cedo el uso de la voz a Minerva, por favor, adelante Minerva. ¿Molestando las agrupaciones tienen topes de gastos? Es una buena pregunta. En realidad, no lo sé, lo voy a consultar para el día de mañana. Me parece que no, porque en realidad los topes de gastos se establecen para las campañas electorales, ¿no? Este, pero déjeme consultar si acaso hay algo similar. O sea, estoy pensando no en un tope de gastos de campaña, sino más bien en un tope de financiamiento, ¿no? Este, porque, bueno, pues, evidentemente las agrupaciones políticas nacionales, al desarrollar funciones y actividades distintas a los partidos políticos, bueno, pues, no cuentan con la misma cantidad de recursos, ni con las mismas facultades, las mismas atribuciones para, este, desplegar actividades de campaña en comparación con las que asisten a los partidos políticos. Pero déjeme consultar si acaso existe como un tope de fuentes de ingresos a las agrupaciones políticas nacionales, ¿no? Este, creo que puede, pudiera ser que algo así, sí existiera en la ley. Pero, pero no, casi, casi estoy seguro que no, pero bueno, déjeme confirmarlo y mañana, mañana con todo gusto, este, aclaro esta, esta inquietud. No sé si hay alguna otra intervención, algún otro comentario, alguna otra duda, inquietud. Adelante, Naum. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. La duda va enfocada en, en el derecho de agrupación, más que nada, y también haciendo énfasis a los sindicatos, y, pues, traiendo un tema a colación que está ahorita en, en tela, ¿no? Que sería la reforma electoral. Si, y más que nada, es como una opinión suya o de mis compañeros, que quieran externa, es a ver, si, si, en caso de que se llegue a reformar el sistema político electoral y los consejeros y magistrados sean electos, ¿considera que también, por ejemplo, los funcionarios del Instituto Nacional Electoral tengan el derecho a sindicalizarse? ¿O que funcionarios propiamente del tribunal electoral puedan sindicalizarse, independientemente del sindicato que tiene el Poder Judicial de la Federación? Gracias, Naum. Bueno, pues, es una pregunta interesante, este, es una pregunta muy interesante. De Votepronto, lo que podría yo comentar es que, bueno, en principio, a mí, por supuesto, que no me convence en lo absoluto esta propuesta de que los integrantes del Consejo General del INE y de, eh, y las magistraturas del Tribunal Electoral se definan mediante voto popular. Y creo que esto no es una cuestión de, eh, eh, de temor, como lo dijo el presidente de la República ayer, ¿no? O sea, porque ustedes seguramente escucharon que en la mañanera del día de ayer el presidente dijo que no hay que tenerle miedo al pueblo, ¿no? Este, creo que no, no, eso es simplificar demasiado la configuración de un mecanismo de designación de funcionarios electorales. Yo creo que hay muchas cuestiones de por medio que se tienen que tomar en consideración para, eh, pues, definir un mecanismo de designación de funcionarios electorales de alto nivel, es decir, de consejeros y de magistrados. Eh, yo advierto un riesgo mayúsculo, eh, que estos cargos se definan por voto popular porque, este, eh, evidentemente el desempeño de estas funciones requieren de ciertos conocimientos técnicos, ¿no? Eh, y creo que, eh, esto no es una, bueno, le iba a decir que no es una crítica, pero sí es una sana crítica a algunas decisiones de la administración actual, y que también, bueno, pues, ayer vi que el presidente de la República hizo mención de ello, eh, mencionaba que, eh, para el servicio público se requiere de 90% de honestidad y de 10% de inteligencia. La verdad creo que esta es una percepción, eh, un tanto equivocada, y bueno, este, veo la cara de Fernando que se sorprende por esto que estoy comentando. De verdad, el video está, este, es de la mañanera del día de ayer, yo también me sorprendí con esta expresión del presidente. Este, me parece que, eh, ciertamente el servicio público requiere de convicciones personales sumamente fuertes, de una honestidad, eh, probada, pero también demanda, por supuesto, de cierto conocimiento y experiencia en términos técnicos, ¿no? Este, me parece que la, eh, improvisación en el servicio público, como en cualquier otro ámbito profesional, pues, puede tener consecuencias, eh, bastante graves. Entonces, creo que no es la mejor forma de designar a estos funcionarios electorales. Yo me decantaría, pues, más, por más bien depurar el procedimiento actual. A mí me parece que el procedimiento actual, por ejemplo, para designar a consejeros del INE, es, eh, bastante mejor en comparación con los que teníamos al principio. Porque, pues, ahora estamos hablando de que, este, pues, se integran las ternas, se, eh, se votan, y en caso de que haya una parálisis legislativa, se deja la, la decisión final en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y además, para integrar las ternas, ahora se incorpora un comité técnico, un conseje, un consejo técnico, que, pues, busca, justamente busca los mejores perfiles, ¿no? Entonces, me parece que el mecanismo es bastante más depurado. En mi opinión, creo que, eh, se podría coronar este procedimiento incorporando un sistema de insaculación, ¿no? O sea, para evitar cualquier tipo de suspicacia política, las ternas, se supone que están integradas con los mejores perfiles, después del desarrollo de un procedimiento de auscultación, y entonces cualquiera de los integrantes de las ternas pudiera desempeñar las funciones de, de, de consejero con, con la misma eficiencia y eficacia, ¿no? Entonces, creo que se podría incorporar como parte final del proceso un mecanismo de insaculación, ¿no? Y eso creo que daría por zanjada cualquier, eh, eh, cualquier suspicacia. Ahora, en específico sobre la pregunta de si con esta reforma se podría alentar la posibilidad de que se integren sindicatos electorales, yo creo que tengo una postura igual de vote pronto, un tanto ambivalente. Por un lado, creo que sería positivo, porque al final de cuentas, los sindicatos o la integración de sindicatos responde a una lógica de defensa de derechos laborales. Al final de cuentas, bueno, pues las personas que integramos la administración pública, sea esta electoral o desconcentrada o autónoma, o la federal o la estatal o la municipal, pues al final de cuentas somos empleados, somos trabajadores, percibimos un salario, nos regimos bajo un régimen laboral, etcétera. Entonces, no veo por qué no pudiéramos contar con sindicatos en la administración pública o en todas las áreas de la administración pública. O sea, eso por un lado. Pero les decía que creo que es una postura ambivalente la de mi parte porque, por otro lado, la historia del sindicalismo en México creo que da cuenta de que el sindicalismo en nuestro país ha mantenido siempre una cercanía con el poder político y esto ha afectado sustancialmente el desarrollo del sindicalismo en nuestro país. Recordemos justamente cómo se dio la gestación del sistema político mexicano, la creación del Partido Nacional Revolucionario, la intención de concentrar el poder, que, entre otras cuestiones, obligó a la cooptación de los sectores gremiales a través de organizaciones como la CTM, la CNC, la CNOP, etcétera. Y, bueno, pues esto definió el rumbo del sindicalismo en nuestro país. Hoy en día sigue siendo muy común esta expresión del sindicalismo charro, ¿no? O sea, esta expresión que se refiere a la cooptación de los líderes sindicales por parte del poder político. Entonces, a la luz de esa experiencia y con todo, y que, pues ahora son tiempos diferentes a la década de 1930 y 40 del siglo pasado, bueno, con todo y eso creo que los sindicatos, o muchos de los sindicatos, siguen teniendo un fuerte vínculo político y en algunas ocasiones los movimientos sindicales suelen perseguir objetivos que se alejan de la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Este, y bueno, pues esto se advierte sobre todo en el caso de los sindicatos de las empresas paraestatales. El sindicato de petroleros, el antiguo sindicato de electricistas, este, en su momento el sindicato de telefonistas, de teléfonos de México, encabezados por, por este, se me olvidó el nombre del líder, este, Juárez se apellida, ¿no? Francisco Juárez. ¿Perdón? Francisco Juárez. Francisco Juárez, exacto. Este, bueno, pues eso, esas experiencias creo que no han sido las más gratas en términos, reitero, de defensa de los derechos laborales. A lo mejor, bueno, pues si se configuran, si existe la posibilidad y se configuran estos derechos de trabajadores electorales, pues a lo mejor tendrían una naturaleza diferente, considerando que su génesis sería, pues en un contexto completamente distinto a la de la mayoría de los sindicatos en el país. Pero yo tengo mis reservas de cualquier forma, No, no, no estoy tan convencido de que ese sea el mejor camino, pero esto, pues es justo como lo, lo, lo solicitó, este, Nahum, pues una opinión absolutamente personal, ¿no? Yo creo que, pues habría que hacer un estudio más, eh, consciente, más, más, más profundo, más detallado como para tener un diagnóstico, este, eh, respecto a, pues este posible escenario, ¿no? Es lo que podría comentar al respecto, Nahum. Muchas gracias. Bueno, pues ya son las, las nueve de la mañana. No sé si hay, alguien tenga alguna otra intervención. Si no, bueno, pues podemos dejar hasta aquí la exposición. La retomamos mañana a partir de este punto. Comenzaríamos igual alrededor de las nueve, siete, cinco de la mañana. Hasta entonces, bueno, pues me despido. Quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente martes. Y, bueno, pues mañana nos encontramos por la mañana. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias. Buen día a todos. Hasta pronto. Gracias, Gilles. Gracias. 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 Gracias.